1, 2, 3, muy bien, vamos de nuevo, 1, 2, 3, vamos muy bien, metan la energía a esa carga con la pierna, 1, 2, 3, vamos muy bien, de nuevo, 1, 2, 3, vamos muy bien, muy bien, de nuevo, vamos bien, vamos bien, 1, 2, 3, vamos, muy bien, vamos, vamos, vamos que vamos bien, 1, 2, 3, vamos, eso es, muy bien, vamos, de nuevo, 1,